Tita y sus imitadores Laura Ana Merelo, más conocida como Tita Merelo, nació en pleno corazón de San Telmo el 11 de octubre de 1904 y falleció el 24 de diciembre de 2002. Tita Merelo fue inigualable pero a la vez muy imitada. A ella no le divertían demasiado las imitaciones y hasta a veces le llegaban a molestar. Pero hubo una imitación que a la Merelo le agradaba y mucho. Y era la de su amigo Osvaldo Pacheco. Osvaldo Pacheco fue un gran actor comediante de enorme talento y gracia. Supo tocar todas las cuerdas. Desde ser un aterrador señor Valdemar junto a Narciso Ibañez Menta. Cuando abra mi mano, tú despertarás. Hasta el disparatado polibomber de la tuerca junto a la querida Nelly Lainez. Por no hablar de su exitoso ciclo de comedias de los viernes de Pacheco por la pantalla de Canal 9. De su imitación de Tita Merelo, a la que Pacheco daba en llamar Tota Mirella, solo quedan registros fotográficos. El parecido que lograba Pacheco era asombroso. Se dice que a Pachequito, quien enseñó a caracterizarse de Tita, fue el mismísimo Narciso Ibañez Menta, un verdadero maestro del maquillaje de caracterización. En el verano de 1984, Osvaldo Pacheco se encontraba haciendo temporada en Villa Carlos Paz y falleció luego de una función. Su amiga Tita se encontraba haciendo temporada en Mar del Plata con la familia Carreras. ¿Yo digo malas palabras? Digo malas palabras porque quiero estar moderna, qué joder. Les presenta a mis pendejos, eh. Los Carreras no sabían si contarle. Finalmente decidieron contárselo al terminar su actuación. La Merelo salió a hacer el saludo final, quebrada por el dolor. Osvaldo Pacheco también era muy amigo de Jorge Luz, el genial actor que brilló con los cinco grandes del buen humor, formación en donde desplegó una interminable galería de personajes. Jorge Luz se mantuvo siempre en actividad y a mediados de la década del 80 llegó a un enorme pico de popularidad con su creación de La Porota junto a Jorge Porcel como La Tota. Jorge Luz componía una acertada imitación de Tita y alguna vez dijo que él solo podía imitar a quien admiraba y que siempre hacía sus imitaciones desde el respeto. Afortunadamente nos queda el registro de la Merelo de Jorge Luz en la película Yo también tengo fiaca dirigida por Enrique Cáenz Salaberry y estrenada en 1978, protagonizada por Susana Jiménez y Juan Carlos Calabro. ¡La Tita de Buenos Aires! Gracias, querido público, por ese aplauso tan espontáneo. Yo nací en un conventillo de la calle Olavarría. ¡Cómo me duele el callito! ¡Qué humedad de porquería! Si ahora soy una estrella, me lo gané con talento. ¡A nadie yo le hice el cuento! ¡A nadie le saqué guita! ¡Igual que la cumparsita, triunfé en los barrios y el centro! ¡Jarra Balera! ¡Jarra Balera! ¡Como flor de enredadera que brotó en el callejón! ¡Jarra Balera! Yo soy propio hermano entera, de chiclana y compadrón Si me gano el morfidiario, ¿qué me importa el diccionario, ni el hablar con distinción? Tengo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón Antonio Gazalla, desde sus tiempos en el Café Concert, parodiaba a Tita Merelo Quedan registros del disco Yo No, y Usted, grabado junto a Carlos Perciavale a principio de la década del 70 Gracias, gracias muchachos, muchachas, del amor quiero hablarles, ¿qué nos pasa querida? Del amor, sí, tené mi acorbata Gazalla llegó a su Tita Merelo al cine en Almejas y Mejillones del año 2000, dirigida por Marcos Carnevale Se dice que soy fiera, que camino a los manejos, que soy chueca y que me muevo con un aire compadre En el mismo año, se vuelve a reunir con Carlitos Perciavale en teatro en el excelente espectáculo Gazalla y Perciavale en el Broadway Espectáculo en el que reciclan varios de sus números de la época del Café Concert Y Gazalla vuelve a interpretar a Tita con la misma caracterización de la película Volviendo a la época del Café Concert, en sus comienzos, junto a la Salle Perciavale, actuaba Eda Díaz Que fue compañera del conservatorio de ambos Eda también parodiaba a Tita con su personaje de la Pata Flora Y el monumental Moria daba el clásico consejo de la Merelo ¡Señora, te hiciste el pata Nicolau! ¡O no te hiciste el pata Nicolau! ¡Hacete el pata Nicolau! El genial Eduardo Vergara Leumann solía imitar el tono de la Merelo en su programa de televisión Botica de Tango Y entre la presentación de cada número tiraba algún bocadillo imitando la voz de Tita Mario Zapag imitaba a Tita Merelo desde su programa Las Mil y Una de Zapag Y llegó al cine el personaje en dos oportunidades La primera fue en la película Los Fierecillos Indomables Y la segunda en su continuación Los Fierecillos se Divierten Tita se disgustó bastante con los resultados de la primera Zapag aparecía con peluca rubia Y se cuenta que Tita puso el grito en el cielo diciendo que ella jamás tuvo el pelo rubio No cuesta imaginar que la bronca se la habrá llevado Enrique Carreras Director de la película que tan bien conocía a Tita ¡Bravo! ¿Te gustó, morocho? ¡Sí! ¡Ay, cuántos muchachos! ¡Estas son mujeres! Mujeres que ríen, que cantan, que lloran, que sufren, que patalean ¡Qué cacho de mujer, eh! Me hace acordar a mi juventud, porque yo alguna vez fui joven O miento, no, ese de otro personaje En honor a la verdad y a título personal Cuesta ver a Zapag con pelo rubio, lentes de sol de hombre Y tratando de reproducir un fragmento de Se dice de mí Sin siquiera aprenderse la letra Considerando todo esto Puedo entender el enojo de Tita La segunda incursión de Zapag Fue en los firecillos se divierten Siguiente película de la saga A Zapag hace una caracterización más acertada Con pelo gris, aunque repite los anteojos de sol de hombre Y está muy bien secundado por el actor Néstor Robles Del grupo Imedici Concert Interpretando a Víctor Sueiro Gracias, gracias Muchachas, mujeres Mujeres que ríen, que lloran, que sufren, que patalean ¡Vivas mías! Acá estoy, sí, Tita de Buenos Aires Con mis 78 pirulos sobre los hombros Hecha una piba Ya dije de mí ¿Cómo estás, Sueiro? ¿Qué tal, Tita? ¿Bien? El actor y transformista Guillermo Gil Popularmente reconocido por su imitación de Mirtha Legrán Suele imitar, además de la chiqui A Tita en sus espectáculos con verdadera eficacia Hubo al menos cuatro acercamientos a Tita Merelo A los que no podemos definir como imitaciones Pero que no podemos dejar afuera de este informe Dos teatrales, uno televisivo y el otro cinematográfico El acercamiento teatral más relevante Por cuestión de puesta Fue el de Nacha Guevara Tita, una vida en tiempo de tango De 2011 Se dice que soy fiera Que camino a los malevos Que soy chiqui, que me muevo Con un aire compadroso Que parezco le guisamos Mi nariz es puntiaguda La figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Aunque no tiene que ver estrictamente con este informe Nacha Guevara logró que Tita Merelo vuelva a entrar Por última vez a un estudio de grabación En 1991 Fue para rapear junto a Nacha Se dice de mí Para el disco Heavy Tango Y no quieran que me engrupí porque modesta siempre fin Ja 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 Yo soy Giaji Nachita ¿Querés un consejo? ¿Querés un consejo? ¿Querés un consejo? ¿Querés un consejo? Yo soy así Hay que seguir muchacha Hay que crecer El otro espectáculo teatral Fue el de Virginia Nochenti Dijeron de mí También del año 2011 Un espectáculo mucho menos pretencioso Pero con un trabajo de la actriz de impecable factura Su aproximación física Fue digna de elogios Donde hay un mango Viejo Gomez Los ha limpiado con piedra Pome Donde hay un mango Que yo lo he buscado Con lupa y linterna Y estoy afiebrado Donde hay un mango Para darle la cana Si es que se la deja dar Donde hay un mango Que si no se entrega Lo podamos allanar En televisión Hubo un capítulo del programa Historias Clínicas Emitido por Telefe en 2013 Para ser precisos El capítulo 2 Donde le ponen el cuerpo a Tita Merelo Julieta Díaz Como la Tita joven Y la estupenda Claudia Lapacó Interpretando a la Merelo anciana Viviendo en la Fundación Favaloro Esta canción Que Tita le escribió A su único amor Luis Dicen Que se le llenaban los ojos de lágrimas Cada vez que cantaba Estas estrofas La voz de un hombre Me persigue en el recuerdo En el recuerdo tormentoso del ayer Era su voz Que suplicaba mi conciencia Que fuera buena Que lo quisiera bien Son mis sentidos que te gritan que regreses Es mi tormenta la que aflora con tu voz Es llamarada el quererte y no tenerte Es saber que late para ti mi corazón Llamarada Es oír desde las sombras Esa voz que a mi me nombra Que la busco y que no está Llamarada Es sentir sobre mi boca Todo el fuego de tu boca Que me quema y que se va En el 2017 llegó al cine Yo soy así Tita de Buenos Aires De Teresa Constantini Con un buen trabajo de Mercedes Funes En la piel de Tita A veces caminando al filo de la caricatura Con un pésimo casting de actores Y con una mediocre revisión histórica Solo por mencionar Fecha en una escena en 1954 Y a la siguiente escena Dice Polo espera a Tita la salida del teatro Donde está recibiendo un premio Pero dice Polín Había fallecido en 1951 En fin Quien relata este informe Chelo Margal O sea yo Represento el personaje del Amerelo Desde mis inicios a fines de 1986 Fue la primera imitación a la que me animé En mi debut artístico Y la imité por años En distintos reductos porteños Y se dice de mi y se dice de mi Afortunadamente para mí, la Merelo jamás se debe haber enterado de mi atrevimiento. Ya me la imagino diciéndome algo como... Si te gustó este video, suscríbete al canal, dale click a la campanita, dale like al video y de esta manera me vas a ayudar a que puedas seguir compartiendo contenido.